de los casos de extorsión en el país durante 2023, así lo dio a conocer la Fundación Paz y Reconciliación en su informe sobre la radiografía de este delito, siendo Medellín el epicentro con más de 800 casos. Las autoridades afirman que hay subregistro y piden que se denuncien estos casos. De acuerdo con el informe entregado por la Fundación Paz y Reconciliación Pares, en Colombia la extorsión creció entre el 2022 y el 2023 un 7.9%, pasando de 9.791 a 10.560 casos en un solo año. Medellín fue la segunda ciudad del país con 884 casos, siendo las comunas La Candelaria, Aranjuez, Belén y Laureles las de mayor denuncias. Según la entidad, esto se convierte en un foco para la proliferación del crimen organizado. A su vez, consolida la extorsión como un mecanismo no solo de financiación, sino también de control social y territorial por parte de las organizaciones delincuenciales. Hay un problema complejo porque o bien se ha culturalizado la extorsión, o bien se ha normalizado, o hay gente que por miedo no denuncia o por no saber no denuncia. Tenemos que llegar con toda la fuerza del Estado y con todo el acompañamiento para recuperar el control territorial que están ejerciendo allí las estructuras criminales. De acuerdo con este informe, en el Valle de Aburra, este delito es articulado con operaciones de estructuras criminales como los chatas, la terraza, los pesebreros, caicedo, los pachelli y el mesa. Y de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el 40% de estas extorsiones se realizan desde diferentes centros penitenciarios. Vamos a ir detrás de quienes extorsionan, pero también de los coordinadores y cabecillas de esas estructuras, porque sabemos que es una de las rentas criminales que son las que más plata les dan a estos criminales. Aquí tenemos que estar del lado de la gente, tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos, y ese es el camino que vamos a emprender de la mano de este grupo especializado contra la extorsión. Este informe también reveló los métodos más utilizados para cometer este delito en el departamento de Antioquia, siendo la llamada telefónica la más denunciada con 636 casos, de manera directa con 573, a través de redes sociales 281, sin empleo de armas 197, con carta extorsiva 85 y finalmente en la modalidad mixta 9 casos. Donde te llegan y te piden una cierta cantidad de dinero por prestarte supuestamente el servicio, porque te van a dejar que el transporte pase una frontera, porque te van a cuidar el carro, la moto que vas a dejar al frente de tu casa, porque te van a dar permiso para que vendas un producto, porque te van a brindar seguridad. Aquí las estructuras criminales no tienen competencia para hacer absolutamente nada de eso. De acuerdo con el estudio de Pares, Antioquia lidera los casos de extorsión en el país, con 1.797 casos durante 2023, seguido de Bogotá con 1.626, Atlántico con 1.303 y el Valle del Cauca con 1.100 casos.